este es nuevo si te gusta andy no es antiguo súper antiguo este es súper antiguo si tú quieras tu reemplazo está sensacional no escuchaste mal sólo quítate el auricular que creías que me hacían falta las mujeres no soy vengador sólo me faltan superpoderes si te gusta jugar baby alobad boni si te gusta jugar crazy ¿han visto la cadena gigante que tiene en el cuello? miren la cadena que tiene en el cuello miren 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 la cadena es gigante es gigante la cadena eso es para jalar otro carro hola leonel felicitaciones felicitaciones por por el wing con su vieja ¿qué? esa es antiguasa no la había escuchado cadena de bicicleta que gigante oye andy ¿qué pasa? ¿qué pasa haciendo compra en gamarra? en gamarra hay buena calidad de ropa hay buena calidad de ropa en gamarra hola martín ¿cómo estás? bienvenido ¿dónde eres? buena calidad la ropa interior las medias cositas básicas ¿sí? buen precio ¿cómo? ¿cómo? la corona se la regalé a una de tantas que audicionó a su madre que te he estrenado a saber que fui el papi chulo sabroso que te he estrenado es un fondo de Bad Bunny lo reconocí hola ¿eres Perlin? ¿ven y jálame el acordeón? dime dale baby jálame el acordeón ¿qué? ¿cómo que rolón José? ¿cómo que rolón? mi señor dime arre mi señor saca la vuelta soy el señor nalgadas es el señor nalgadas ¿ah? para que viera que mi espada se convierte en una enorme katana ¿ah? si te gusta jugar baby baby si te gusta jugar crazy crazy me la prendí ¿qué? ¿cómo? dime te va a jugar crazy ven y bájate ese calcio dime no que terrible ¿qué es esto Andy? ¿cuándo grabaste esto? ¿qué es esto Andy? no 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 si te gusta jugar baby si te gusta jugar crazy ven y bájate ese calcio dime dale mi señor dime arre mi señor si te gusta jugar baby baby si te gusta jugar crazy crazy baja y bésame este cabezón dime ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que qué? no, no, no ¿qué? es una parodia que uso para eso entonces estaba en modo el trap sí pues es un fondo de una canción de Bad Bunny Andy sano mejor que fraún rolitas educativos educativas miren, miren, escuchen miren, miren, escuchen crazy baje y bésame este cabezón dime, dale mi señor dime, arre mi señor si te gusta jugar y caleta eres dirty ven y cálame la cordón dime, dale mi señor arre mi señor bueno 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 ¿dónde tenían que entrar acá? creo que acá creo que acá tenía que entrar sí, ya ya entré chicos ya me escribió metan dime 3 2 1